Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y en el día de hoy te quiero enseñar, quiero arrojar algo de luz a todo el tema de cómo encajar elementos en la mezcla, ya sea la voz principal, ya sea otros instrumentos, pero cómo encajamos las cosas en la mezcla. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Una motosierra? ¿Una prensa hidráulica? No, vamos a utilizar el compresor, el ecualizador, reverb y delay, ¿vale? Estos van a ser los cuatro apartados en cuanto a las herramientas de hoy, pero quiero tener un apartado extra un poco separado ahora aquí al principio, que es cómo hacer que la voz encaje en la mezcla. Pero antes, por supuesto, vamos a ir con esa nueva sección que ya está bautizada como Mezcladores sin Fronteras, que la verdad muchas gracias a todos y a todas por todos los comentarios en el último vídeo, por todos los likes, ha sido el vídeo con el mejor estreno de la historia del canal y eso ya pues es algo muy complicado porque hay un montón de vídeos, así que muchas gracias por dejar vuestros comentarios, vuestros likes y toda forma de apoyo. Bueno, pues vamos a continuar con esta pequeña sección, con dos pequeñas historias, donde una es bastante graciosa y la otra es un poco más triste, ¿no? Pero creo que es importante traerla también. Bueno, en esta primera historia, que me hace bastante gracia, donde muchos de vosotros y de vosotras sois protagonistas, pero donde yo también tengo mi parte de culpa, ¿vale? O sea, que eso vaya por delante. Y es que cuando compráis una masterclass, tenéis como una pequeña caja en la parte de abajo, un recuadro, donde me podéis escribir algún mensaje. Y, bueno, pues esto ha sido más de uno, más de dos y más de tres, que me han dejado mensajes, por ejemplo, si no estoy en casa, que el mensajero le deje el paquete al conserje. O, por favor, que se haga la entrega en la gasolinera de abajo. Y esto me hace mucha gracia porque para mí es obvio que el producto es digital, que según tú lo compras, te lo descargas. Y hay mucha gente que se cree que le va a llegar a casa una caja. Y es que por seis euros que cuesta una masterclass, a mí me parece bastante obvio que si de esos seis euros tengo que hacer una caja, tengo que hacer la serigrafía, dentro tiene que ir un pendrive o un DVD, hay que pagar el envío sin contar lo que es el valor educacional del producto y lo que cuesta hacerlo. No me salen las cuentas, evidentemente. Pero sí que es cierto que, joar, en el resto de países, pues las situaciones son muy distintas. Hay en países donde la economía está fatal y donde al hacer el cambio de esos seis euros para otro país, pues puede ser mucho dinero y puede tener sentido el que pueda parecer algo físico. Y es cierto que la foto que se pone en la web pues tiene forma como si fuese una caja, pero es algo digital, es algo para poder representar el producto, ¿no? Y luego la segunda historia, pues es más triste y esto tengo que entrar a Instagram porque me dejaban un mensaje hace poco. De hecho, fue ayer el mensaje. Me decíais en el vídeo anterior que, oye, pero pon el comentario a la pantalla y le borras los nombres, ¿no? Si esto no se trata de que sea algo personal. Esto que voy a comentar ahora me ha pasado un montón de veces, pero como justo sucedió ayer, pues ha sido ya el detonante para que aparezca en Mezcladores Sin Fronteras, ¿vale? Me escribe un estudio de grabación. Os voy a leer la conversación tal cual, pero sí que quiero recalcar que es un estudio, ¿sí? Me dice, hola, buenas. Quisiera saber si pudieras ayudarme. Y yo respondo, hola, claro. Me dedico a eso, ¿no? Evidentemente estoy dando un servicio, o sea, no soy Mezcladores Sin Fronteras, por eso entra esta historia muy bien aquí. Seguidamente me responde, estupendo. Pues a ver, acabo de adquirir el Clark Technic y lo tengo configurado de la siguiente manera. Micrófono, Clark Technic, Focusrite, ¿vale? Me cuenta ahí un poco su historia y me dice, sigue hablando. Y bueno, pues añade mucho ruido blanco. Tendría que puentearlo, te pregunto, antes de gastarme el dinero en los cables. Con puentearlo me refiero a conectar el micro a la Focusrite, de ahí ir al Clark Technic, de ahí volver a la Focusrite, ya que tengo entendido que el Clark Technic no tiene previo de micro y Focusrite sí. Entonces, claro, yo recibo muchos mensajes para consultas que no son mi trabajo, ¿no? Yo, o sea, sí le puedo ayudar, pero yo los servicios que tengo son la asesoría, revisiones de mezcla, masterclass, mezcla y mastering online. Y yo le respondo, pero yo no doy soporte a ninguna marca, compañero, ¿sí? Aquí me cita ciertas marcas, tiene algunos problemas y yo no tengo ninguna relación con ninguna marca para dar soporte, ¿sí? Le digo eso, tienes que escribir a la marca a la que le has comprado el producto. Yo solo puedo ofrecerte, y aquí entra una parte importante, el foro gratuito o las asesorías privadas para tu caso. Pero el asesoramiento privado y gratuito no lo doy porque no ayudamos a nadie. Y él me dice, vaya, pensaba que podrías hacerlo de manera altruista. De todos modos, lo entiendo, así que gracias igualmente. Yo para finalizar la conversación le digo, sí, por eso hemos creado un foro para ayudar de forma altruista a un colectivo. Lo que pasa es que si la persona en cuestión es egoísta y quiere asesoramiento gratuito y personalizado, pues no funciona. Saludos. ¿Qué quiero comentar sobre esto? Bueno, lo primero que es que si no hubiese hecho el matiz de vaya, esperaba que lo hicieses de forma altruista, no hubiese pasado nada. Porque lo que me da a entender es que esta persona confía en mí y que su intuición ha sido preguntarme a mí, ¿vale? La cosa que es que él ha comprado su micrófono, vamos a decir, un Sur. Se ha comprado una Focusrite, ¿sí? Y se ha comprado un Clartechnic, el cacharro que sea, ¿vale? Entonces, le ha pagado a esta marca, le ha pagado a esta marca, le ha pagado a esta marca. Tiene un problema. ¿A dónde va? A donde estudio Durango. Eso no tiene sentido, ¿no? Yo cuando tengo un problema y he pagado a alguien por un servicio, voy ahí. De todas formas, yo insisto, que venga a mí tiene la parte positiva de que se fía de mí, ¿no? Pero claro, luego viene el problema de ese matiz. Porque, como sabéis, pues Estudio Durango, aparte de ser un estudio de grabación convencional, tenemos el foro, tenemos el canal, tenemos los posts, donde la misión de Estudio Durango es ayudar a cuanta más gente mejor. ¿Qué pasa? Que si yo ayudo a una persona por privado, nadie más puede consultar esa duda y resolución para seguir aprendiendo. Por lo tanto, la misión se rompe y no tiene sentido. Yo lo explico, ¿sí? El 99% de la gente me dice Tienes razón, es verdad, perdona. Voy ahora mismo al foro. Escriben, entro, se lo resuelvo. Bueno, se lo resuelvo si lo sé. Pero le contesto para que esté ahí visible para todos. Pero, pues hay gente que esto no lo comprende. Y aprovecho mezcladores sin fronteras para decir que no. Que mi misión en la vida no es ayudarte a ti. Es ayudarnos entre todos y ayudar a todo el colectivo. ¿De forma altruista? Sí, porque el foro es gratuito, YouTube es gratuito, los posts son gratuitos. Y alguien puede decir Sí, pero bueno, tú con el canal también lo que haces es conseguir clientes. Son compatibles, ¿no? Y yo he tenido que poner 200 y pico vídeos sin esperar nada a cambio para poder empezar a recoger algunos clientes. Te puedo garantizar que el tiempo invertido en la web y en el canal todavía no lo he recuperado. Y quiero insistir que la parte positiva para mí es que me escriba alguien que tengan tanta confianza como para... Y esto también me pasa mucho que alguien tiene un problema en Cubase y me escribe a mí. Me halaga, pero acabas de pagar 500 euros a Steinberg. A mí no me vas a dar ni un duro porque te estoy ofreciendo la asesoría privada que es de pago o el foro gratuito. Y siempre digo, si habéis pagado por un servicio, tenéis soporte, ¿sí? Y en este caso, encima en concreto, si se leyese el manual que lo tiene ahí, lo solucionaría también. ¿Vale? Entonces, bueno, cerramos esta sección por ahí y ahora vamos a pasar ya seguidamente a cómo encajar las voces en la mezcla. Y encima ayer me decía un compañero, yo no seguiría con esa serie porque puede que alguien se ofenda. Y yo digo, me da igual que se ofenda porque los ofendidos, el primero soy yo y la comunidad de audio que estamos intentando aportar, intentando apoyar este contenido, intentando solucionar las cosas en público como en los foros, ¿no? Para intentar ayudar a todos, gente que entra, vosotros, muchos de vosotros y vosotras, entráis a los foros a responder y a ayudar. ¿Por qué? Porque queréis ayudar y porque os gusta y porque os interesa y cuando algo nos apasiona, no cuesta. Entonces, solo faltaría que no tenga que hacer esta sección porque la persona en cuestión se ofende. No. ¿Vale? Nosotros somos los que nos podríamos ofender en todo caso, así que vamos a luchar porque las cosas se hagan bien y que todos podamos avanzar, ¿no? Creo que tiene todo el sentido del mundo. Vamos con el tema de hoy. ¿Por qué los tracks, por qué las grabaciones no me suenan como quiero? Le doy al play y en vez de parecer una canción, suena todo como muy extraño, ¿no? Como sin alma, muerto, se pelean, sin dimensión alguna. Vale. Vamos a ponernos primero en situación. Todos hemos estado alguna vez en un pub, en un bar, en un chiringuito en la playa y hay una banda tocando en directo ahí, ¿no? Vamos a imaginar que son un percusionista, bajista, guitarrista, piano y voz. Cinco, ¿no? Y estás escuchando ahí, viendo el de la batería, bajista, todos tocando, cantando y dices, joe, qué bien balanceado se escucha, qué bien se entiende todo, ¿no? Todo se aprecia perfecto, hay una separación súper buena, pero yo, seguro, coloco los micros, lo grabo, voy a casa y abro Cubase o lo que sea, doy al play y ya no suena así. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero que quiero decir aquí es que cuando vemos música en directo tenemos una cosa muy distinta a cuando ya estamos solos trabajando aquí, ¿no? Que es que estamos utilizando los ojos, estamos viendo a la banda. Por lo tanto, es mucho más fácil generar esa separación de los elementos y puede que solo sea algo, vamos a decir, sugestionado por tu cerebro o algo que está haciendo tu cerebro, porque, claro, tú estás viendo que el guitarra está en una parte muy aguda del mástil, ya entiendes que el arreglo está por ahí, el bajista está tocando con los dedos, sabes que el sonido es un poco distinto, el cantante justo en ese cacho no está cantando, el pianista solo está marcando los acordes en el inicio del compás y el baterista justo hace un philly, pum, y cae en el base, ¿vale? Cuando el baterista está girándose y ves que va a dar al base y le da, tú escuchas mejor el base. ¿Por qué? Porque estabas esperando que sucediese, tu mente estaba a la expectativa de que eso pasase y todo esto está pasando muy rápido por tu cabeza. Por lo tanto, suena mejor de lo que sonaría si cierras los ojos, porque lo estás esperando, ¿sí? Tus ojos están enviando información a tu mente para que rellene los huecos, para que eso suene como a ti te gustaría, ¿sí? Y esto lo he comentado en algún otro vídeo, ¿no? Tú imagínate, te compras, yo qué sé, un compresor, este compresor, el Distressor. Lo conectas, todo, estás ansioso, es tu primer compresor, te mueres de ganas, estás muy ilusionado, estás deseando utilizarlo y disfrutar de él, lo pones en el primer track, empiezas a comprimir un poquito y dices, qué maravilla, me encanta, me encanta. Sigues trabajando un poco y luego dices, joder, si estaba en Bypass, si no estaba haciendo nada. ¿Por qué? Porque la situación, te has preparado mentalmente tanto para que cuando muevas esta ruleta te guste, que te ha gustado y no existía. ¿Quiere decir que tú no lo has sentido? Lo has sentido y era real, ¿sí? Pero no estaba pasando absolutamente nada. Entonces, cuando esperamos que el baterista acabe el fill en el tom, en ese proceso, ahí va el tom, ¡pum! Va a sonar más ¡pum! que ¡ploc! Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner encima de la mesa, porque vamos a trabajar sobre grabaciones donde no vemos qué está sucediendo. Estamos quitando la vista de ahí. Vamos con el primer apartado, que es el que va antes a las herramientas, porque quiero tratar un poco el tema de cómo asentar la voz en la mezcla, cómo encajar la voz en la mezcla. Es el instrumento más importante. Por eso Internet está lleno de cómo mezclar una voz, cómo ecualizar una voz, cómo mezclar voces, cómo comprimir voces. Es lo que más se busca, porque es el instrumento principal, ¿no? Yo creo que estamos mirando al sitio que no es, ¿sí? Cuando no nos suena la voz como queremos, rápidamente vamos a Google, ¿cómo mezclar una voz? ¿Cómo ecualizar una voz? ¿Sí? Todo lo que queremos hacer a la voz, trabajar sobre la voz. No, creo que lo más inteligente es coger tu vista y girar y decir cómo ecualizar la instrumental para que la voz encaje bien, cómo comprimir el resto de elementos para que no me molesten a la voz. Por lo tanto, si no te suena bien la voz, en vez de ir a Google a cómo ecualizar voces, ¿cómo ecualizar una guitarra? ¿Sí? Para que no me moleste con la voz. No es el trabajo de la voz asentarse en la mezcla, es el trabajo de la mezcla que la voz se asiente. Y esto es, por ejemplo, tú imagínate que yo soy camionero y que me dedico a la mudanza de sofás. Que mi trabajo es hacer envíos de sofás. Tú compras por internet un sofá y yo voy con mi camión a la fábrica de sofás, lo cargo y lo traigo, ¿no? Entonces yo empiezo la jornada y ya tengo ahí dentro pues tres sofás, ¿no? Los he puesto ahí más o menos, los he metido ahí así como he querido y voy a recoger un cuarto para luego empezar a repartir. Llego a la empresa de los sofás y le digo, oye, soy Ivonne que tengo que recoger este pedido. Vale, traen el sofá y digo, hostia, no entra. Vale, pues necesito utilizar herramientas. Voy a por unas herramientas, cojo la motosierra, cojo el hacha, rompo el sofá en cuatro partes o así, lo destrozo y lo meto al camión. Ahora ya sí entra, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué estás haciendo? No es mejor que ordenes, o sea, no es cómo meter un sofá en un camión. Ah, pues lo rompes en cachos más pequeños y entras. No, tienes que ordenar primero la parte de atrás de tu camión para que entre. No es el trabajo del sofá que entre ahí, es el trabajo del depósito, ¿no? De, joder, ¿cómo se llama? De tu carga que esté ordenada para que entre. ¿Me explico? Yo creo que el sofá está bien como nuevo, ¿sí? Yo creo que está perfecto, no tiene ningún problema. El problema es que no te cabe. O te compras un camión más grande o ordenas esos sofás que ya traías porque no lo has ordenado, o si no tendrás que ir a repartirlos y volver a por otro. Pero el sofá déjalo tranquilo, no lo rompas para que entre, ¿no? Y eso es lo que muchas veces veo en las mezclas que me enviáis para hacer una revisión. ¿Qué? ¿Habéis mezclado todo y habéis ido a recoger al último instrumento? Venga, subimos la voz que es el último y dices, joder, no entra. Voy a por la motosierra que es el ecualizador, corte, 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 la agujereáis entre y dices, ya entra. Ahora, sí, pero ¿en qué estado está la voz? Ya no la queremos así, ¿no? Entonces aquí mi consejo es que la voz como protagonista es el único instrumento, es el único elemento que os recomiendo que lo tratéis en solo. Se pone en solo, se sube el fader y la haces sonar, vamos, como en tus sueños. Tienes libertad absoluta. Y una vez que esté lista, ya subes la batería. No creo que tengas ningún problema, quizás con la caja. Vamos a ver si se pelea, no escarbes en la voz. De nuevo, escarba en la caja. Subimos el bajo, no debería de haber tampoco mucho problema. Guitarras, aquí pueden aparecer problemas porque están compartiendo los medios agudos. Vale, hay problemas. Vamos a por la motosierra y rompemos la voz. No, sí, siempre por jerarquías. La voz es la más importante. Escarba mejor en las guitarras, ¿sí? O en los teclados. Y ahora sigamos con las herramientas para encajar todos los elementos en una mezcla. Que entren bien, ¿vale? El primer apartado, delay y reverb. Bueno, estos dos efectos puede que nuestro impulso sea como que son algo creativo para hacer cosas, crear efectos especiales en la mezcla. Pero muchas veces yo los utilizo para ganar en profundidad en la primera jugada del partido casi casi. ¿Qué es lo que solemos hacer? Empezamos a hacer un balance sin mezclar nada más que volumen y paneo. Bueno, distribuimos todo y claro, como hoy en día se graba todo con el micro tan cerca, pues todo está como muy adelante y hay cosas a las que le falta cierta profundidad. Y ahí es cuando, por ejemplo, utilizo un delay en la guitarra o en algún elemento o en la voz y lo empujo un poquito para atrás. Y esto es antes de sacar ecualización o compresión. Es solo para no distribuir solo las cosas así de izquierda a derecha, sino de adelante y atrás. Entonces es muy común que pueda aplicar un delay muy cortito de unos 20 a 40 milisegundos para empujar eso un poquito más atrás. Porque unas guitarras que se han grabado de tan cerca que estén aquí, no me interesa. Quiero empujarlas un poquito más atrás, que esté con la banda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Muy típico. Tenemos la voz en el centro y en la parte de adelante, guitarra de la izquierda y de la derecha. Están alante del todo. Queremos sensación tridimensional. Hay muchas mezclas que recibo que todo está aquí. Así, izquierda hasta la derecha y pum, así. Todo en un plano. Como si en un estadio de fútbol solo hubiese así una fila y no hubiese más asientos hacia arriba. Entonces, claro, ¿qué hago? A la guitarra de la izquierda le puedo poner un delay 20 milisegundos, 40 sin feedback para empujarlas un poquito para atrás, generar ya cierto espacio. O algo muy típico con una reverb es, por ejemplo, la guitarra de la izquierda. Le pongo una reverb, pero esa reverb va en un canal aparte y está en el centro. Y eso, ¿qué hace? Que sumando la izquierda alante y el fondo en el medio, es fondo porque es una reverb 100% wet, lo que hace es generar como si esos dos elementos estuviesen atados por una cuerda elástica, que hace como una curva de forma muy natural y que crea la ilusión de que ese elemento tiene profundidad, que es lo que nos interesa. Y esto no se trata de sacar efectos al azar, ¿sí? Venga, pues aquí toca una reverb, a ver qué presets hay, este, un delay, tal, 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 este. No, hay que entender qué es una reverb, qué son sus controles, el delay, cuándo usar el slapback, cuándo usar el ping pong, cuándo usar tal. Tenéis una masterclass de reverb, delay y otros efectos, pero sobre todo va sobre esos dos. Es clave, ¿sí? Si queréis utilizarlos tenéis que aprender qué está pasando ahí. Nunca vais a poder hacer una mezcla por azar, ¿sí? Diciendo, va, no controlo muy bien el ecualizador, no controlo el compresor, tampoco los efectos, pero yo lo hago y seguramente en alguna caiga de suerte. Que no, que esto no es azar. Tenéis que entenderlo y aprenderlo. Siguiente herramienta para encajar las cosas en la mezcla, el compresor, la compresión. Bueno, por ejemplo, vamos a ir con algunos elementos percusivos no tan obvios como puede ser una batería, ¿no? Guitarra acústica, el ukelele, el piano, el banjo, la mandolina, ¿no? Son elementos que no son una percusión, pero son muy percusivos y que en muchas canciones llevan el peso rítmico, ¿no? Tran, 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 tac, 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 es con golpes. ¿Qué pasa? Que esos transitorios, esos picos, se descontrolan mucho y lo que sucede es que tú ajustas el volumen y nunca estás satisfecho porque dices, vale, está aquí tocando, lo voy a bajar, pero de repente hay un pico. Clac, clac, ping, 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 pa, 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 y dicen, qué incómodo, ¿no? Y luego lo bajas de volumen y ya no se oye nada. Entonces, es un buen punto para utilizar el compresor y esos transitorios tan afilados limarlos por arriba para que cojan una forma un poquito más soft, un poco más smooth, más redondeada, así que todo quede más nivelado. Seguimos hablando de las cosas que suenan al frente y al fondo. Al final, ¿cómo escuchamos algo que tenemos aquí en nuestra cara? Con más energía, con más golpe, con un mayor transitorio. ¿Cómo escuchamos exactamente lo mismo, pero a un kilómetro de distancia? Más débil, ¿no? Más endeble, sin tanta pegada. Pues si tú tienes una guitarra acústica que quieres al frente, que los transitorios estén un poco más marcados. Si quieres que se sitúe un poco más al fondo para generar la ilusión, lima esos transitorios. Pruébalo. Prueba a poner un micro delante, ¿sí? Y nada, a un par de centímetros y a tres metros. Ya verás como ese golpe, esos impactos no son tan grandes. Todos hemos estado en un concierto, en fiestas de nuestro pueblo, como se escucha todo y como cuando te estás yendo ya porque te has aburrido y estás así en la lejanía, que se escucha todo como más suavecito en cuanto a transitorios, ¿no? Pues lo mismo, no tiene sentido que quieras algo al fondo y tenga mucho transitorio. Reduces el ataque, que lo lime mejor. Y viceversa, si lo queremos al frente, que esté más marcadito, ¿vale? Y esto sirve para voces, guitarras, cajas, pianos, para todo, ¿de acuerdo? Siguiendo con el compresor como herramienta y siguiendo con el tema de encajar las cosas en la mezcla, tenemos ahí una pelea con el bombo y el bajo o con toda la batería y con el bajo, ¿no? ¿Cómo hacer que empasten bien? Sería algo así, en mi mente lo voy a hacer de manera física. Tú imagínate a un baterista, está tocando, le estás grabando y dices, vale, yo quiero que mi mezcla, el bajo suene como si estuviese por detrás del bombo, por delante de la caja, vale, voy a coger el ampli del bajo y se lo voy a poner encima de la pierna para que quede entre la caja y el bombo. Así estaría bien entremezclado, ¿no? Para que se lleven bien estos dos elementos, cuando ya tenemos los tracks, es utilizando el compresor. Tienes que elegir uno de los dos, el que tenga una característica y otro la otra. Tienen que tener diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes propiedades, ¿sí? Se va a llevar muy bien un bombo con mucho ataque y mucha pegada, con un bajo que sea más redondito, y al revés también, un bombo muy redondito, con un bajo que sea más clon, 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 clon. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pensar, vale, para que se lleven bien necesito que sean distintos. Es como si yo te doy una pintura verde, un folio verde, y te digo, dibújame el paisaje de las cataratas del Niagra. Es que va a ser muy difícil. En cambio, si te doy un folio en blanco y colores infinitos, ya es otra cosa, entendiendo que seas un buen dibujante. Y una vez más, insisto, deja de utilizar el compresor por utilizar. Si no lo sabes utilizar, dos opciones. O te lo estudias y aprendes, o no lo uses, ¿sí? No tengas miedo de que alguien entre por la noche a tu cuarto, abra tu sesión y diga, mira, no usa compresor y todo el mundo usa. ¿Qué? ¿Está haciéndolo mal? No, si no sabes utilizar algo, no lo uses. Yo no sé utilizar una prensa hidráulica, por lo tanto, en mi día a día no la uso. Si la tuviese, pues igual la usaría para algo. No lo sé. Como no la conozco, ¿para qué la voy a usar? Insisto, tenéis una masterclass para el compresor y sus parámetros. Aprendedla. Que hay gente que todavía se cree que el tiempo de ataque es lo que tarda el compresor en empezar a funcionar. ¿Vale? Es muy, muy importante. Y pocas herramientas. Son las de este vídeo, pero son muy, muy importantes. Vamos con la última herramienta, que es el ecualizador. Porque la ecualización juega un papel muy importante a la hora de encajar las cosas en la mezcla y de jugar con la profundidad. Lo mismo que os decía con el compresor. ¿Cómo se escucha algo aquí y cómo se escucha a un kilómetro? ¿Cómo se escucha, por ejemplo, una caja? ¡Pah! ¡Pah! Que la tienes en tu cara. ¿Y cómo se escucha cuando la tienes a un kilómetro de distancia? No tiene tantos agudos, no tiene tanta presencia. Suena más oscura, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer los movimientos en consecuencia. Si queremos tirar para atrás algo, tendrá que sonar más oscuro que brillante. Y al revés, si queremos algo más cercano, pues que suene con más agudos, con más definición. Lo que recomiendo también es que utilicemos Qs bastante anchas en los ecualizadores. Si utilizamos cosas muy quirúrgicas, no estamos esculpiendo el sonido para jugar con la profundidad. Estamos haciendo cortes quirúrgicos para arreglar algo. Con las Qs anchas, esculpimos más. Lo tratamos de una forma más natural. Conseguimos un sonido más real. Y esta estrategia es aplicable no solo a una pista o a un instrumento. Es aplicable también a un track, a buses, a toda la instrumental. Es de lo que hablábamos antes. Si queremos que la voz encaje, no vamos a ir simplemente a hacer un corte quirúrgico a un sitio. Quizás tenemos que ir a toda la instrumental. Porque has dicho, es que he mezclado lo primero, todos los instrumentos. Y he dejado para el final solo la voz. Ahora, ¿qué hago? Ve un poco dónde está la presencia de tu voz. Y cuando la tengas localizada, pues vas a la instrumental y dices, vamos a hacer aquí una pequeña cavidad. Un ecualizador con sidechain que se active cuando cante la voz nada más. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos ecualizar los efectos. Esto es muy importante. Parece que cuando elegimos una reverb se queda así, ¿no? Oye, pues si queremos dar más profundidad tendrá que ser un poquito más oscura. Y más larga, quizás. Si queremos una que nos deje la voz enfrente, más brillante. ¿Vale? Y siempre con movimientos de Q anchos también. También esculpir el track. Cuando utilizamos una reverb o un delay también es un track. Hay que tratarlo como otra pista más, ¿sí? Entonces creo que eso es muy importante. Y para finalizar, de nuevo, hay que saber qué tenemos en el espectro de frecuencias. Entender cuando hay mucha información aquí, qué problema tenemos. Cuando hay poca aquí, ¿qué problema tenemos? Cuando, de nuevo, masterclass de la ecualización y las frecuencias disponible en estudiodurango.com. Yo entiendo que si estás viendo estos vídeos y has llegado hasta aquí es porque, bueno, conectas de cierta manera con mi visión. Por eso no me da ningún reparo en recomendarte mis masterclass, ¿no? ¿Para qué te voy a recomendar las de otra persona? Pero si no las quieres comprar, léete un libro, vete a otros canales, infórmate, trabaja sobre estas herramientas, ¿de acuerdo? Y pues eso era todo. Ya me diréis si me he dejado algo por el camino, qué os parece la sección de mezcladores sin fronteras, merece la pena, tenéis algún truquito para encajar las cosas en la mezcla. Bueno, eso es todo lo que yo podía traer a la mesa en el día de hoy, así que por lo demás recordarte que en estudiodurango.com tienes muchos más post informativos, las masterclass, el servicio de mezcla y mastering online, revisión de mezcla, asesorías privadas, ese foro donde estaremos todos encantados de ayudarte, el plugin improve. Pero bueno, aquí en este espacio lo más importante eres tú, así que muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!